Este año 2020 se cumple en 80 del fallecimiento de Manuel Azaña en el exilio. Para conmemorar este aniversario, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha organizado un extenso programa, cuyo punto central es la exposición Azaña intelectual y estadista a los 80 años de su fallecimiento en el exilio, que se inaugurará en la Biblioteca Nacional el próximo 17 de diciembre. La comisaria de esta exposición es la Catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, Ángeles Segido León, que nos explica cómo la han preparado, las dificultades que se han encontrado para conseguir todas las piezas que querían exponer y cuáles son las más interesantes o curiosas. Se ha preparado exhaustivamente, a pesar de las circunstancias, porque hemos tenido ayuda de muchas instituciones, bueno, prácticamente de todas las instituciones que han tenido algo que ver con Azaña y en las que había documentación sobre Azaña. Y hemos encontrado material hasta ahora no expuesto, que no se había podido mostrar nunca. Los materiales de España, sí, y los materiales audiovisuales, los que se pueden consultar de forma digital, pues por ejemplo en los archivos de Viena o de París o de Estados Unidos, pues sí. Pero, por ejemplo, material de México que queríamos haber traído, pues el cuadro más representativo de Azaña con el collar presidencial como jefe de Estado que está en México, no lo hemos podido traer por las circunstancias derivadas de la situación que estamos viviendo. Entre los más originales, porque no sabíamos siquiera que existían hasta ahora, pues por ejemplo, el manuscrito original de Mi rebelión en Barcelona, que fue el libro que él escribió después de su encarcelamiento en el puerto de Barcelona, porque le habían acusado de participar en la proclamación de la República Catalana. Y bueno, pues ese manuscrito original que luego él publicó como libro en 1935 contando su versión de los hechos, pues lo hemos encontrado. También se exponen por primera vez, por ejemplo, los trabajos preparatorios para su vida de don Juan Valera, que le valió el Premio Nacional de Literatura. Y bueno, pues todo el material original, todo lo que él preparó, pues tampoco se había expuesto nunca. Tampoco había salido nunca del Museo Casa Natudanca, del Gobierno de Cantabria, la traducción que hizo junto a su cuñado y gran amigo, Cipriano de Rivas Cheriz, de las Memorias y Correspondencias de Madame de Pinay. Eso entre lo más importante. Y también, bueno, también otra cosa muy importante, la carta de dimisión que envió al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, que está en el Archivo Histórico Nacional, y creo que el original también es la primera vez que se expone, junto a los tres cuadernos robados, los tres cuadernos robados de sus memorias, que también están en el Archivo Histórico Nacional, y creo que hasta ahora no habían salido nunca de allí. Y entre los más curiosos, pues algunos objetos personales, por ejemplo, pues una pluma estilográfica que le regaló a su secretario particular, Santos Martínez Saura, que se conserva en la Asociación Manuel Azaña de Toledo. También allí está el manuscrito de mi rebelión en Barcelona, porque se lo regaló a Santos Martínez Saura, como un detalle personal. Y bueno, pues no sé, así curiosos, pues una tarjeta de visita muy escueta, en la que pone solamente Manuel Azaña, sin nada más. Y bueno, la mesa en la que firmó la dimisión, que hace poco que ha venido a Madrid también, pues es un objeto curioso que tampoco se había expuesto nunca. La exposición quiere proporcionar una imagen completa de Manuel Azaña, como ser humano, como intelectual y como político. Fernando Martínez López, que es secretario de Estado de Memoria Democrática, la comisaria de la exposición Ángeles Ejido y Jesús Cañete Ochoa, comisario adjunto, señalan las que a su juicio fueron las principales cualidades de este intelectual y estadista español. Yo fundamentalmente destacaría primero a la hazaña intelectual dentro de lo que podemos llamar a la de plata de la cultura española y destacaría su papel dentro de lo que fue la generación de 1914. Como político fundamentalmente es un gran estadista. Su discurso está en los principales problemas del país. Tenía muy claro qué es lo que había que hacer con la España de los años 30. Él decía claramente que el propósito era presoadir a los conciudadanos de que hay una patria que redimir y rehacer a través de la cultura, por la justicia y por la libertad. Son palabras de ayer, pero son palabras que tienen plena vigencia en la actualidad. Yo creo que hazaña es una de las figuras más controvertidas de la historia contemporánea de España. Entonces hay amigos y enemigos. Yo creo que es muy importante precisamente esta exposición y todo este programa conmemorativo que hemos organizado en torno a ella porque lo que pretendemos precisamente es que las jóvenes generaciones, las nuevas generaciones se acerquen al pensamiento de hazaña porque el pensamiento de hazaña sigue siendo vigente. Pues hay varias cosas que a mí me parece que hay que destacar. En primer lugar, era un político con una sólida formación intelectual y esa sólida formación intelectual es en la que fundamentó su acción de gobierno. Es decir, es un hombre que ya llegó al poder en una edad relativamente avanzada, pero con un bagaje personal y cultural y de formación detrás. Y eso se nota a la hora de analizar lo que hizo en el gobierno. Luego, su condición de estadista. O sea, es uno de los pocos políticos a los que se le puede atribuir a mi juicio esa condición porque tenía un proyecto de Estado. Tenía un proyecto de Estado, sabía lo que quería hacer y cómo podía hacerlo. Otra cosa es si estuvo acertado o no estuvo acertado. Pero al menos él tenía muy claro, confiaba en la capacidad de la ley y en la capacidad del Estado educador, el Estado como formador de ciudadanos responsables. Por eso le daba tanta importancia a la educación, porque él consideraba que para ejercer la democracia había que formar ciudadanos que fueran capaces de depositar su voto con responsabilidad y con conocimiento de causa. Y eso solo podía conseguirse a través de la educación. Destacaría también su capacidad de convicción, la fuerza de la palabra. O sea, los discursos de hazaña reunían a miles de personas. El discurso de comillas, que es el más emblemático, reunió a medio millón de personas en Madrid y bueno, pues él convencía. Y yo creo que la clave para eso es que creía en lo que decía y de alguna manera eso llegaba al pueblo. Y por eso convencía tan fácilmente, porque realmente la campaña de discursos en campo abierto es en la que se fraguó la victoria del Frente Popular. Y por último, pues su voluntad de reconciliación. La frase más conocida de su último discurso de Barcelona, paz, piedad y perdón, pues es todo un alegato, todo un legado, no todo un testamento político, ¿no? La reconciliación entre los españoles. Quizá el principal legado intelectual sea el compromiso como escritor con su sociedad y con su tiempo, con la sociedad española que le tocó vivir. Fue un intelectual que desplegó un amplio abanico de acciones. Fue un promotor de revistas, fue director de algunas de las revistas más importantes de su tiempo, fue un traductor del francés y del inglés y fue un gran escritor con una obra reducida, porque las circunstancias no permitieron que esa obra, digamos, que diera más fruto. También hay que tener en cuenta que la vida de Azaña son 60 años de vida. Y en la exposición se recogen piezas muy vinculadas a este periodo y muy singulares, nunca vistas, como el manuscrito de la vida de don Juan Valera, que le valió el Premio Nacional de Literatura en 1926, o pues sus cartas con Machado, sus cartas con Vallenclán. Hay una gran cantidad, todas las traducciones realizadas, incluso el manuscrito de una traducción que quedó inédita y que se conserva en la casona de Tudanca, en Cantabria. Al preparar una exposición tienes que abrir también la investigación no sólo a lo que tienes dentro, que es más conocido, sino a lo que en otros archivos extranjeros hay depositados de la memoria española. Y hemos encontrado tanto en Londres, como en Francia, como en Austria, en archivos de televisión, imágenes de diferentes momentos que están representados también en la exposición a partir de fotografías, pero que este documento, de algún modo audiovisual, pues también pone de manifiesto el interés que había a partir de un determinado momento por España, sobre todo por esa España republicana y después con la tragedia de la Guerra Civil, y también de la condición de ese hazaña que trasciende con mucho la condición de una personalidad nacional y que se puede considerar sin ningún tipo de exageración un intelectual europeo. El compromiso de hazaña en el bando aliado durante la Primera Guerra Mundial, donde hemos encontrado unas imágenes que están en el Imperial War Museum de Londres, en donde se ve que hazaña está en el frente de guerra con otros compañeros visitándolo, realmente testimonia eso, testimonia esa condición de hazaña como intelectual europeo. La vinculación de hazaña con Alcalá de Henares, su ciudad natal, fue siempre muy especial. Por este motivo también se han programado allí varios actos para recordar su figura. Jesús Cañete, comisario adjunto de la exposición. Sí, en Alcalá nace hazaña un día de enero de 1880 y la relación con Alcalá es muy intensa por razones familiares. Su padre fue el alcalde de Alcalá, Esteban Azaña Catalineu, la estatua que se puede contemplar hoy en la Plaza de Cervantes, que se llama Plaza de Cervantes desde que su padre era alcalde y se erigió la estatua de Cervantes. Su padre escribió una gran historia de Alcalá de Lenares, su abuelo Gregorio había sido también alcalde de Alcalá. En Alcalá, Azaña crea revistas como Brisas de Lenares o como La Vispa y hasta el último momento, la última vez que Azaña visita Madrid en 1937, está en Madrid y pasa por Alcalá y todavía se puede encontrar con algunos de sus viejos amigos que fueron amigos de él a lo largo de toda su vida y las visitas a Alcalá fueron constantes. Bueno, en Alcalá se celebró el día 5 de noviembre un acto de recuerdo, porque los 80 años ese día se cumplían de su entierro Montoban y se celebró un acto que presidió la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, junto al alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, y a la catedrática de la UNED de Ángeles Ejido, que es la comisaría de la exposición. A partir de ese momento, ya en Alcalá las actividades se van a celebrar en el mes de febrero. Vamos a tener tres coloquios en torno a tres temas vinculados a Azaña, Azaña como lector de Cervantes, Azaña y Galdós, que es una vinculación que este año con todas las actividades que ha habido en torno a Galdós. A Azaña no ha salido, pero fue un gran defensor y conocedor de su teatro, y Azaña y Alcalá, porque siempre es una relación que da para hablar mucho. Y también tendremos una exposición y, bueno, ahí habrá otro tipo de actividades asociadas. La conmemoración va a completarse con otra serie de actividades paralelas, entre las que destaca el ciclo de los llamados Cafés Azaña. Marifé Santiago, escritora y profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha sido la encargada de organizarlas. Fundamentalmente hemos organizado el periodista cultural y gestor cultural José Antonio Gómez Municio y yo, un ciclo que hemos llamado Café Azaña. Y son seis encuentros, a modo de tertulia, conversación de más o menos una hora, un poco remedando, digamos que el espíritu absolutamente cultural y absolutamente ciudadano de Manuel Azaña y de la época de Manuel Azaña. Entonces hemos organizado estos encuentros, seis encuentros, que se van a desarrollar tanto en el Instituto Cervantes como en la Residencia de Estudiantes y otro, el último, en el Círculo de Bellas Artes, que son tres espacios que directa o indirectamente tienen mucho de simbología hazañista. El Instituto Cervantes no lo era en aquel momento, evidentemente, pero sí representa hoy el afán, vamos a decir, de que la gran cultura española, las grandes culturas españolas estén presentes en el mundo. Entonces hemos elegido estos tres espacios porque nos parecía que tenían mucho que ver con Azaña. Va a haber un encuentro que será Azaña y la cultura como vocación política, otro Azaña en escena. Vamos a hablar no solo de su faceta como dramaturgo, sino sobre todo del interés que él puso en que el teatro se convirtiera en un referente, digamos, del espacio de lo común durante el tiempo de su mandato, como un espacio donde podemos mirar los conflictos, los problemas, tanto individuales como compartidos y darles, insisto, una solución común. Vamos a dedicarle otro a Azaña y los libros. Creo que va a ser muy especial porque tendremos a ese Azaña cervantista, a ese Azaña traductor, a ese Azaña que se codeaba con algunos de los intelectuales más importantes de su momento en Europa. Vamos a tener otro café que será el Azaña diarista y en este Azaña diarista, que casi es el Azaña antes de Azaña, y el Azaña durante el periodo de su mandato político, vamos a hacer especial hincapié en lo que significó el voto femenino, sus consecuencias para la cultura. Ese será otro de los cafés que desarrollaremos. Esos serán todos en el Instituto Cervantes. En la residencia de estudiantes tendremos un café muy singular que serán las músicas de Azaña. Él era un gran melómano y este apelativo, que debería ser considerado de una manera positiva, fue utilizado por sus enemigos casi como un insulto, lo cual es también muy duro de aceptar porque nos habla también del ambiente en el que él tiene que desarrollar su tarea. Y terminaremos con otro café, Azaña, en el Círculo de Bellas Artes, un coloquio que va a tomar como punto de partida la frase de Manuel Azaña, La democracia es fundamentalmente un avivador de la cultura. Va a ser también un café muy importante porque en él vamos a analizar desde el punto de vista académico, desde las universidades, qué significa que el teatro, que la música, que la danza entren en la academia. Algo que ha costado mucho en nuestro país, en algunos casos, como el caso, por ejemplo, de las artes escénicas. Hace muy pocos años que una universidad pública española tiene estudios de grado, estudios universitarios. A este respecto es la Universidad Río Juan Carlos, en la que yo trabajo precisamente, pero justo todo esto comienza como un interés, como una manera de entender también lo que significa precisamente la universidad en tiempos de Azaña. Después se queda detenido por el periodo dictatorial que llega después, pero es un momento también en el que se empiezan a mirar grandes experiencias europeas para ponerlas también en la universidad española. Entonces, nos parece que este café, para cerrar, también está marcando un poco el territorio. Y luego hay otras actividades. Se están planteando visitas guiadas al Museo del Prado, precisamente desde un punto de vista hazañista, a partir de muchas de las referencias que él hará respecto a la obra del Museo del Prado, incluso el interés que él pone para que se salven los tesoros que contiene el Museo del Prado. Y también estamos trabajando con Radio Nacional para llevar a cabo teatro radiofónico inspirado en textos hazañistas, que también nos parece que es una forma de rescatar un espíritu y también de que quede un archivo y un testimonio de lo que su figura significó. Con todas estas actividades va a recordarse a Azaña en el 80 aniversario de su fallecimiento en el exilio, de las cuales el punto central será, como ya hemos señalado, la exposición en la Biblioteca Nacional de España, que se inaugurará el próximo 17 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.